Acá en Alemania son fanáticos de la Navidad Y hoy vamos a ver un típico mercado navideño Cuando logre pararme de nuevo ¿Trajiste una bolsa? No Gallente de jengibre, chocolate caliente y vino caliente Son las típicas cosas que se pueden comprar para comer en un mercado navideño alemán Y muchas, muchísimas decoraciones distintas No siento la mano que tiene la cámara en este momento, hace frío Hasta hace un par de semanas esto recién estaba armándose Ahora no se puede caminar la cantidad de gente que hay, es impresionante Ahora la propia definición de mercado navideño Llega a un punto de quiebre Porque no todo es navideño Hay algunos locales que son simplemente de decoración Tienen luces, linternas Hay un local que vende saumerios, cosas así esotéricas Y hay otro lugar que acá a la señorita que está detrás mío le fascina Y tiene cosas, podríamos decir, medievales Este lugar es el paraíso de todas las personas que hacen cosplay O se toman muy en serio Dungeons and Dragons Y lo segundo poco navideño del mercado es que nunca dura hasta navidad O sea, ya se sabe Arranca a mediados de noviembre y para el 23 de diciembre desapareció El mercado navideño nunca llega hasta navidad Bueno, claramente esto no es parte del mercado navideño Entramos en la galería en estos momentos a calentarnos un poco Y nos salió mal porque no está la calefacción puesta Estamos protegidos desde el viento, sí Pero no hay calefacción Tuvimos que comprarnos otro chocolate caliente para volver a casa Porque si no, imposible del frío que hacía Sí, me quedé con la taza ¿Por qué? Porque estaba linda y soy latino Y esto en realidad no tiene nada que ver con de dónde vengo Tiene que ver con un término alemán Que causa que muchos turistas creen que los están estafando El Pfand ¿Qué es el Pfand? Ya hablamos sobre cómo a Alemania le gusta el reciclaje Separación de residuos Todo debe ir donde corresponde Para minimizar el impacto ambiental Una de las tantas medidas que hay Además de cobrarte 250 euros Si no reciclas bien los cartones Es el Pfand El Pfand es un pequeño extra Que se cobra a botellas Vasos, tazas Que se devuelve cuando vos devolvés el objeto en cuestión Por ejemplo, cualquier botella que compres en el supermercado Jugo, gaseosa, lo que quieran Agua Cuesta 25 céntimos extra Si el cartelito te dice Botella de agua 1 euro Para vos te va a costar 1 euro 25 Esto causa algo interesante Y es que la cerveza es más barata que el agua Porque la cerveza La botella de cerveza Tiene un Pfand más barato Creo que son 8 céntimos Entonces Si tenés la botella de cerveza por 1 euro Y la botella de agua por 1 euro La botella de cerveza te va a salir 1 euro 08 Y la botella de agua 1 euro 25 Volviendo a la taza En todos los locales del mercado navideño Que te ofrecen bebidas calientes Te cobran un extra por la taza En este caso El chocolate caliente estaba 3 euros Y la taza a su vez Tiene un seguro Podríamos decir De 3 euros ¿Qué quiere decir? Que vos podés llevarte la taza Está completamente bien O sea Nosotros caminamos por adelante La policía Y no nos dijeron nada Por tener la taza Del mercado navideño Pero Si querés esos 3 euros de vuelta Tenés que ir Y devolver la taza O sea Yo me pedí un chocolate caliente 6 euros Lo cual no tiene sentido Es irreal Es carísimo Un chocolate caliente 3 euros Es más aceptable Pero la diferencia Está acá Como me gustó la taza Decidí quedármela Pagar los 3 euros extra No pasa nada Pero el primero Que tomamos Si lo devolvimos Y ahí nos devolvieron el dinero Así que bueno Tenemos Tazas nuevas Así que ya sabes Si vas a venir a Alemania Y vas a comprar algo Que viene en taza Vaso Botella O cualquier tipo de envase retornable Te lo van a cobrar Y para prepararte Para los precios Que vas a ver acá en Alemania Puedes ver este video En el que hablo un poco Sobre la inflación Que hubo este año En este país ¿Veis? 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 ¿Veis?